¡Suscríbete al canal! La cuestión es que la actualización nueva que trajo el juego Trae como un nuevo pack de movimientos O sea que hay como un nuevo tipo de jugabilidad Que es hermoso Y bueno, este es como, por decirlo así, el tutorial Para poder hacer esos movimientos Para poder hacer esa ñe... Ustedes me entienden Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles en este video lo que hay que hacer Porque yo, en la verdad, tampoco sé lo que hay que hacer A ver Salto doble O sea que tengo que apretar el espacio Oh, weón Qué hermoso Ya, seguimos viendo Luego dice... Bullet Jam Crunch Es como cortar, creo yo No estoy muy seguro Entonces hay que apretar el control Control Oh, weón Me estoy mojando En este momento estoy 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 así Estoy así Porque en serio Yo ya estaba acostumbrado a los antiguos movimientos del juego Y ver hueás nuevas Así tan geniales Me deja Me deja para la cagada En serio Ya Ahora que Espacio Y apuntar No Bueno, no era así Dice Que tengo que A ver I'm glide Time Es como con tiempo Una wea así Zoom Apretar espacio Ah, tengo que mantener presionado esto Y saltar ¿O no? No, no No Así tampoco es Ah, hay que mantenerlo presionado Ya entendí Ya entendí O sea, hay que tengo que hacer Esto Wow Mentira Conche Juego culiao Bueno, weón En serio Valió la pena Haber esperado Esa hora y tanto Esa hora y pico Para poder ver estos movimientos En serio Estoy La estoy La estoy Como dicen los españoles Lo estoy flipando Cabrón Lo estoy flipando Hermoso Ya, ya ahora que hice Attacks I'm glide Hay que apretar espacio Mientras Ah Ya, ya, ya Cacheo, ya, cacheo O sea que tengo que hacer esto Oh, weón Que genial Ya, ya ahora Tengo que ir Para allá Porque todavía llegué Sí, tengo que ir para acá Y me imagino que ahora Tengo que escalar Esa pared O sea, a ver Eh, dice Wild Dash Zoom onto Wild Ya, tenéis que Saltar Hay que saltar Hay que mantener presionada La W, creo Mientras Mientras apretar espacio Una weón así Mentira What? Oh, conche Tu madre Que hermoso, weón Ya, ya ahora Que hay que hacer A ver Wild Dash O cross Eh, zoom En la pared Ah, ya Tengo que saltar a la pared Y luego apretar espacio No, no Así no 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 Eh Bueno, si no era así Debe ser de esta forma Así Oh, weón Que hermoso Oh, juego culiado La raja Te juro La jugabilidad ahora Va a ser el doble Genial que antes Si antes ustedes La pasaban bien Jugando esta mierda Ahora va a ser El doble divertido Yo creo que me voy a viciar De nuevo jugando esta wea Como era hace un año atrás A ver Wild Dash Time Eh, hay que apretar El botón derecho Y apuntar en la pared Una wea así ¿Esto? No, no, no Wild Dash Time Whole Nerd Wow No, no Así no No, no No, no Por la chucha Por la chucha ¿Qué hay que hacer? Ah, esto ¿Eso? ¿Eso, eso, eso? ¿Qué persona? Tengo que llegar allá ¿No? Se me hace que Casi Creo que es así No estoy seguro O quizá estoy puro haciendo mierda ¿Ah? Oye, llegué weón Lol Bueno, yolo Ahora Bullet Jam Eye Direction Eye Up Jam Control And Ya, tengo que apretar entonces Control Y apretar espacio ¿O no? ¿No? ¿No? No, creo que no O sea, creo que Está bien lo que hice Pero tengo que apretarlo así más ¿No? ¿No? Así no, así no Ah, ya sé No, no, no sé Estoy mal No, no, no entiendo A ver, voy a leer mejor esta web Para poder entenderla mejor Bullet Jam Eye Direction Control ¿Será que? Ah, así era Cabrón culiao, la cagué Ya Wild Dash Control Direction D A Wild Hog in a Space ¿No será que? Oh, mentira Conche tu madre Que hermoso, weón En serio En serio No saben Cuán Cuán así Para la cagato Y les juro Es hermosa esta wea Es muy hermosa Ya, pero voy a dejar de Mojarme Y voy a empezar a ver Que chucha más Hay que hacer A ver Zip Zip lane Zip Ex Nurse Zip lane Montaigne O sea, que tengo que Mentira Conche tu madre ¿Y si salto para allá ¿Puedo? No, no puedo Puta la wea Bueno, ya entendí No, no entendí Si, weón La callé Bueno, no importa Entonces es X Y puedo avanzar ahora En los caldes Que es más hermoso Que antes Enter Ah, ya Listo Eso era todo el tutorial Bueno, cabrón Espero que les guste el video Lo traté de hacer Lo más corto posible La verdad es que yo tampoco Había hecho esto antes Es cosa de que Bueno Me dio por jugar al Warframe Porque un amigo me dijo Que habían puesto cosas nuevas Y después de esperar Una hora Una hora Para que la wea Se actualizara Cuando abrí el juego Me inicié en mi cuenta Me lo guié Me apareció Me aparecieron Todas las cosas nuevas Como en una lista Y luego me dijo Como Por decirlo así Si quería hacer un tutorial Con los nuevos movimientos Que habían Y puta dije Que sí Y entonces Como quería mostrárselo a ustedes Cuando entré Porque quedé muy pa' la caga Cuando entré Miren lo hermoso Que es el mapa Dije Puta ya Lo voy a grabar Y bueno Eso Entonces Ahora voy a salir Nos vemos en el próximo video Cabros Cuídense Y hasta la próxima Chau chau